¡Suscríbete al canal! Muchísimos mensajes de felicitaciones, pero señores, las felicidades por ustedes que están ahí compartiendo este ratito de ocio, este ratito de televisión local y este ratito de cercanía en este, su proyecto, el suyo, el de que está, usted que está atrás del cristal, sí, a usted le hablo. Gracias por compartir ustedes este ratito. Los mensajes que me han dicho básicamente todos a nivel particular, así, los pelos de punta con el himno, eso es bueno y eso se consigue desde el respeto y la emoción, al revés, los pelos de punta, los míos, por compartir esas vivencias y esas emociones por cada uno de ustedes. Miren, vamos a comenzar la segunda parte y la vamos a arrancar, pero vamos, de manera, guerra de guerrillas, guerra de guerrillas en nuestra política local, porque bueno, esto tiene tela lo que vamos a abordar ahora, ¿eh? Y para la victoria de Asuntejo apuntamos, el ayuntamiento de la victoria de Asuntejo tiene una guerra de guerrillas, ahí ven a Ana diciendo, pero Dios mío, miren, multa sin pagar, tres notificaciones y da igual, aquí no se paga nada, con el coche oficial, yo siendo el propio Haroldo diría, yo no lo conducía, lo conducía el chofer, pero bueno, pero es que no se puede decir eso, porque es que fue Haroldo, pero bueno, siempre lo conduce Haroldo. Pero miren, ¿saben lo grave de la situación? ¿Tiene que oficiar? Yo lo de la multa, ¿saben lo grave de la situación? La victoria. Se embarga la cuenta del ayuntamiento, si la corporación municipal de la victoria de Asuntejo tiene bloqueadas las cuentas. Bueno, las tenía, pero claro, no solo eso, si el ayuntamiento tiene bloqueadas las cuentas, no le pueden dar subvenciones ni el cabildo, ni ninguna administración supramunicipal. Así que chiquito cachondeo la multa de 900 euros que le pusieron al alcalde. Hombre, eso sí, la sacan ahora, de ahí la guerra de guerrillas, porque mañana hay una moción de censura. Por cierto, el alcalde, exclusiva de Canal 4 Tenerife, ya lo emitimos a las seis y media de la tarde, cuando acabe este programa, evidentemente hoy estamos hablando, por si lo están viendo en la redifusión, no se confundan, hoy, 11 de febrero, es alcalde. Tuvimos el alcalde de la victoria en la redifusión del sábado y el domingo, será exalcalde. Eso es lo que decimos ya, va a ser exalcalde. Pero él defiende un asunto interesante del que vamos a hablar un poquito más adelante, pero que sepan que si quieren escuchar bien a Fermín Correa, en esta, la casa donde todo el mundo tiene voz, siempre y cuando se muestre respeto, lo van a poder hacer en una extensa entrevista que el compañero Juan Carlos Castañeda realizaba, a Fermín Correa, como decimos en el espacio, a tumba abierta. Así que, exclusiva de Canal 4 Tenerife, hoy van a poder oír aquí al alcalde y será la última entrevista como alcalde de cualquier medio de comunicación, mañana no será alcalde. Bueno, miren, no nos enrollamos más, arrancamos con guerra de guerrillas y agüita con lo que pasa en la victoria. Fermín Correa, ustedes como saben, evidentemente ha sido expulsado del Partido Popular, entre otras cuestiones, por desobedecer aquel escrito que ya pusimos aquí y que el Partido Popular entiende que tiene que expulsarlo porque el Partido Popular es un partido de ley. Y como el Partido Popular es un partido de ley que cumplen con lo que pactan y eso si salían del lugar, pues bueno, pues tuvieron que expulsar al alcalde, al señor Fermín Correa. Pues miren, yo lo primero les pregunto qué les parece este asunto de la guerra de guerrillas, multa de 900 euros, al final sí se afectan a los victorieros y victorieras porque naturalmente el embargo es un embargo estúpido, estúpido con respecto a la solución que tiene. Caramba, si a usted le multan, al señor Haroldo, por favor, pague usted la multa, hombre. Lo que dice Fermín Correa, ¡ay, mi madre! ¡Baje la velocidad! Miren, al final Fermín Correa dijo que tuvo que llevar a cabo el pago para desbloquear este asunto, pero que ya le ha pedido por mandato de alcaldía que el señor Haroldo devuelva el dinero porque al final los 900 euros los han pagado las arcas municipales. Y hombre, también es verdad que hay que entender que era el coche oficial. Miren, para que no haya ningún conflicto y que no se pague esto, a ver qué les parece a ustedes, ni del bolsillo de Haroldo, porque a lo mejor estaba en gestiones el pobre de su actividad política y por tanto laboral para la victoria, y que no afecta a las arcas públicas, para que no se pague el dinero público, yo me comprometo, yo me comprometo este fin de semana a ver si vamos todos, a ver si ustedes se comprometen, lo hacemos todos. Nos vamos, yo qué sé, miren que en ese sitio, en ese paraíso del norte, hay lugares donde echarse un buen vino, echarse unos pollos, una chuleta, lo que usted prefiera. Yo me comprometo a, no, a portar, ir allí a comer y dejar bote, dejar algo de bote. Y les pido a los hoteleros, que no hoteleros, porque los hoteleros ya saben que no lo hacen, a la hostelería, que pongan este fin de semana el bote que generen los restaurantes y con el bote, que al final no es ni dinero de Haroldo, ni dinero público, hombre, pues los vecinos de la victoria hagan una contribución, una donación al ayuntamiento y se paguen los 900 euros. ¡Vivan los pollos de la victoria! ¿Qué les parece la propuesta, Javi? Hombre, es interesante, pero a mí me gustaría decir varias cosas. El señor, independientemente que haya ido en un coche municipal o no, si se le ponen unas multas de cuantía, 900 euros, son ilícitos. Ilícitos. Creo que iba en una carretera que estaba permitido 40 kilómetros de hora, iba a 67. Sí, exacto. Bueno, pero se le coge, porque es una multa. De todas formas, eso nos puede pasar a todos, ¿eh? A cualquiera. Porque de normas de tráfico habría que hablar. A cualquiera, pero ahora ha pasado al alcalde de un municipio, que debe dar ejemplo también. Cualquier ciudadano debemos cumplir las normas, pero los que están en el ayuntamiento, en pueblos pequeños, pueblos o municipios pequeños, no se nos vayan a enfadar, tienen que dar doble ejemplo. En primer lugar, ¿para qué iba conduciendo un coche de alcaldía? Pero mire, ya que lo pone así, si la paga rápido y pronto, hubiera tenido el 50% de descuento. No pasa nada, pero además, primero, utiliza un coche que no es el suyo, no es particular, es de alcaldía. Y si es de alcaldía, pues queda mal que encima un coche de alcaldía vaya incumpliendo las normas, porque en los pueblos se sabe perfectamente qué coche es del ayuntamiento y qué coche no es del ayuntamiento. Eso es así. Primero. Segundo, ¿cuánto tiempo hace que hizo la multa? Que tuvo esta multa. Eso quiere decir, sí, es que hace años. ¿El alcalde? Es que hace años. Ese tiempo que no ha pagado, sabiendo que ha incumplido, llevando un coche público. Ahora, tiene que pagar el ayuntamiento. Y ahora alguien se piensa que este señor, mañana que va a ser alcalde, va a reintegrar ese dinero en el ayuntamiento. No. Es que va. No va a reintegrar nada. El día 3 de junio del 2014. Fíjese si hacía tiempo. Para 900 euros. Bueno, eran mucho menos, lo que pasa es que, claro, si no la paga, las notificaciones cambian, ya el 50% te lo pierdes y al estar en ejecutivo genera intereses, pues ha llevado... Era 900 euros lo que ha tenido que pagar el ayuntamiento. Me parece una vergüenza que tengamos que sacar 900 euros de los presupuestos, que parece la chocolate del mono, 900 euros o 900 euros, pero que tengamos que sacar de las arcas públicas. Ah, perdón, de las arcas públicas no del bote. Sí, del bote que algunos políticos piensan que son las arcas públicas, claro, del bote para pagar estas multas. Y encima que mañana vaya a ser alcalde, yo personalmente considero que una persona... De la moción de censura hablamos ahora. ¿Participa este fin de semana para dejar algo del bote? No, porque tengo a mi hija y la tengo que llevar a la feria de los carnavales. Yo tengo una propuesta. Venga, Dora. Yo le propongo a todos los vecinos de La Victoria que a partir de ahora no paguen las multas, porque el que tiene que dar ejemplo es el alcalde. Si el alcalde no las da, ¿qué autoridad tiene para exigirme a mí que las abone? Señor alcalde, si usted no paga su multa, que encima va con un coche que no sé por qué tiene que ir con ese coche. Encima usted, yo voy con mi coche, lo dejo mal puesto en la formación. No sea, viene la policía local o la guardia civil. ¿Recuerdan lo que dijera antes de un mensaje? La ponemos en pausa. ¿Pon pinchadora? Lo que acabas de decir, ponte pausa. No, no, me pongo en pausa. Lo que acabas de decir es delictivo. Y él lo dice. ¿Es delictivo? Y para el que aspira a ser alcalde... Disculpa, para el que... No, perdona. Yo como concejal, no es que tengo que serlo ni parecerlo, es que no me queda más narices que pagar lo que debo. Pero es que encima, la poca vergüenza de que vas en un coche que no es tuyo, por lo tanto no pagas nada, ya va de gratis. Una gasolina, gasoil, lo que sea, o a lo mejor es a gas, que tampoco pagas. Encima te permites el lujo de saltarte la velocidad correspondiente y no cumplir la ley. Y no solo va en un coche que no es tuyo, gastando un gasoil, un carburante, lo que sea, que no es tuyo. Encima va, como te da la... Es que no sé de qué partido, Haroldo. De la coalición canaria. Me da igual del partido que sea, si fuera el mío decía lo mismo. Cuando ocurren estas cosas, va el responsable de esa ciudad, va al ayuntamiento y le pide a tesorería, todo lo que deben, los que se presentan a la concejal y los que deben, los partidos, los paguen y después lo reclaman. Y luego encima... Y una cosa de este tipo, yo conozco a Haroldo, me parece una persona... Oiga, que yo lo conozco también, ¿eh? No, pero vamos a ver, ¿qué autoridad moral tiene? No estamos hablando una persona en exigirte a ti que me paguen la multa si tú la pagas. Dora, vamos allá. De que no paguen mal, si no. Este país está como está en la ruina. ¿Por qué un ayuntamiento como la Victoria, y mi máximo respeto, y querido a la... ¿Por qué tienen coches oficiales? Yo no lo entiendo tampoco. Si tienen que estar los cuatro camiones para el parque y el jardín y lo que hagan falta, pero coches. Y coger camión si tienes que hacer algún acto por ahí. Y vas a la laguna, y toda la calle está llena de coches del ayuntamiento y furgones. Bueno, don Pedro, a Dora la puse en pausa. A usted, yo sé que es emocionalmente... No, no, pero es verdad. ¿Se viene a comer pollos el fin de semana y dejamos algo de bote? Yo sí, claro. ¿Te parece una buena iniciativa? Ya, vale, vale. Dora, ¿tú te vas a venir a los pollos? Yo. ¿No? No, yo a comer sí, pero yo a bote no. Pues a comer cuando tú quieras, pero yo a dejar bote, ¿para quién? A comer, pero a bote no. Pero, Dailo, vamos a ver. ¿Qué es lo de la gente? Porque estamos locos. Dora, un compañero político. Escucha, voy a contar. Hay que ser solidario. A ver cuántos vecinos de La Victoria van a ser solidarios y dejar algo de bote. Dailo. Y a ver si aceptan la propuesta. Ana. Dailo, o sea, estoy alucinando con que el municipio de La Victoria tenga un coche oficial para que este señor pase. Lo que decía Pedro, que pase en un camión de la limpieza, porque la policía, el Cuerpo Nacional de Policía no tiene casi coche y este señor tiene un coche para qué? Que coja su coche y ya está. Coche, gasolina, mantenimiento. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta ese coche en el municipio de La Victoria? Y encima van y los multan. Y encima genera una multa que va caminando. Y mañana se... Bueno, yo a la gente de La Victoria le digo que... Bueno, yo no conozco al señor este, ¿eh? Bueno, si quieren hablar ya de lo de mañana, vamos a hablar de lo de mañana. Moción de censura en La Victoria de Acentejo, anunciada ya hace mucho tiempo. Como da La Victoria, ¿eh? Aquí lo comentamos con tambores de guerra. Ahora decíamos, hombre, teníamos en duda, porque al final la persona que tenía que fomentar que la moción de censura fuera, fue la persona que también firmó para que el alcalde, hoy, mañana exalcalde, en aquel momento militante del Partido Popular, ya en el grupo mixto, es decir, es que fíjense, hoy dijo ya en esta cadena el propio alcalde que quien propició que él en el salón de pleno fuera alcalde y quien gestionó y además firmó y quien hizo el pacto de la escalera fue el propio Leo García, que es el concejal número dos del Partido Popular, que además es quien ahora firma la moción de censura. Entonces, es decir, la misma persona que firma que el alcalde sea alcalde, firma para que el alcalde deje de ser alcalde y eso lo hace siete meses más tarde, es decir, y una moción de censura que habría que motivar, ¿no?, si la mala gestión o no mala gestión, gestión de la que participaba. Miren, si de la moción de censura vamos a hablar, yo quiero decirles, aquí vamos a hablar clarito por resumir esto, la victoria fue un cromo, la victoria fue un cromo, ustedes dirán, ya está el loco de Dailo, no, fue un cromo con el puerto de la cruz, la victoria de Asentejo no importaba al gobierno, los victorieros y las victorieras para los líderes de los partidos políticos que rigen esa zona, les importaban tres pepinos. Tápense los oídos si hay algún niño, esto no es un programa para niños, quítenlos de la pantalla, por la hora que es, vamos a decir, les importaban una mierda. Es un tema de sillón, es un tema de ganas de trabajar y un tema de incompatibilidad de los concejales. Aquí yo voy a hablar muy claro, si Haroldo Martín no es alcalde, Haroldo Martín tiene que dejar de ser concejal en el ayuntamiento de la victoria de Asentejo y esto no lo han escuchado en ningún lado. Si el que mañana va a ser alcalde de la victoria de Asentejo tendría que dejar de ser concejal de la administración porque es funcionario de esa administración y al ser funcionario de esa administración entra en la ley de incompatibilidad, no puede ser concejal de la corporación en la que está. Por tanto Haroldo estaba en jaque al no tener la alcaldía y quedarse fuera del gobierno. Al estar en jaque, se intentó ahí, no sé si... Oye, Edu, los enchufes de las luces están bien puestos, mira si la luz se tiembla, la luz se tiembla, mira, enchúfalas bien, enchúfalas bien. Yo hablo de luces, que enchufen bien las luces, pero evidentemente se intentó asignar una asesoría, un asesor, gobierno de Canarias, Cabildo, ya lo fue hace algún tiempo. Pero bueno, aquello no funcionó bien, no era tampoco muy... era complicado, todos los días ahí a la puerta, yo quiero ser alcalde, yo quiero ser alcalde. Bueno, la realidad, tengo 62 años, que cumplí, voy a trabajar ahora, tengo que dejar... Bueno, situación en jaque, por eso decimos una situación en jaque. Y claro, mientras tanto, el interés de los victorieros y las victorieras no era interesante. Para que quede claro, vamos a hablar de la moción de censura, van a hablar ustedes de lo que ustedes consideren. Bueno, la victoria de Asentejo fue un cromo, un pacto de no agresión desde el inicio. Usted fomente que el señor Aroldo sea alcalde y le damos el puerto de la Cruz. Y claro, ahora yo les pregunto, ¿veremos un caso en la victoria con esta moción de censura que se va a celebrar mañana, Tacoronte 2? Ya lo anuncia el propio PSOE. Irá a la mesa del pacto y ya les pregunto. ¿Es lógico que vaya a la mesa del pacto por deslealtad cuando el propio pacto que existe entre el PSOE y el Partido Popular es también en contra del propio pacto regional? Les estoy dando a todos los ángulos para que ustedes ahora opinen. ¿Y por qué digo que puede ser un caso Tacoronte 2? Porque ya más de uno, algún abogado ahí en casa, estará apuntando y ya levantando una oreja y a ver qué idea tiene esta. Miren, les voy a leer, si pongo la hoja al derecho porque está al revés ahora, el artículo 197 de la Lore, el artículo justo que regula la moción de censura. Y claro, el alcalde puede ser destituido mediante moción de censura cuya presentación, tramitación y votación se regirá por las siguientes normas. A. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la mayoría absoluta del número de miembros de la corporación y habrá de incluir un candidato a la alcaldía pudiendo serlo cualquiera cuya aceptación expresa conste en el escrito de la proposición de la moción. ¿Se cumple este requisito? Sí, se cumple. En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo de gobierno, del político municipal al que pertenece el alcalde cuya censura se propone, la mayoría exigida en el anterior se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias. Por cada uno dos. Por cada uno dos. Ahí no se cumple. Lo que pasa es que pone, y escuchen bien, municipal al que pertenece el alcalde. Nosotros le vamos a dar una exclusiva. Se hablaba de la legalidad de la moción de censura de mañana. Ya hay un informe del gobierno de Canarias, pero nosotros se lo vamos a adelantar por si los victorios y victorieras no lo tienen claro. La moción de censura es legal. Completamente legal. No hay duda alguna. ¿Por qué? Porque cuando se presenta en presente, Leo no es del mismo grupo que el alcalde. Porque el alcalde ya ha sido expulsado y está en el grupo mixto. Ah, pero esta aquí la cuestión y es por lo que decimos que podemos darnos con un caso Tacoronte II y los victorieros y victorieras van a tener que sufrir el escarnio de la desvergüenza política de algunos políticos de esta tierra. Porque, fíjese usted, el estatuto del Partido Popular dice que la expulsión se tiene que llevar a cabo en dos meses. Se tardaron cinco en expulsar al señor Fermín Correa. Fermín Correa va a iniciar por lo civil, se los adelantamos ya, la defensa y pertenencia a su partido político, al Partido Popular. La querella está iniciada y la restitución, bueno, digamos, el volver a ser miembro del Partido Popular. Y ahora ya les pongo todas las claves sobre la mesa y ustedes ya opinan. Si esa circunstancia se pelea, informes jurídicos dicen que la va a ganar sí o sí, que no hay duda que si la hace lo va a ganar porque se hizo mal el expediente, en el instante que reingrese, escuchen bien en casa, sé que estoy alargándome, pero es que esto es muy interesante, volvería a estar en el Partido Popular. Y como miembro del Partido Popular, sí va a poder solicitar la nulidad de la moción de censura que se va a celebrar mañana. Y si solicita la nulidad de la moción de censura que se va a celebrar mañana, va a poder ser nuevamente alcalde. Y ustedes dirán, están locos, ¿qué llevaría esto? Otro expediente del Partido Popular, lo expulsarán ahora con las normas de los dos meses y con la acción que consideren oportuna y se volverá a presentar otra moción de censura. No, solo se puede presentar una. Sí, pero si está nula, a quedar nula, sí se puede. Ese es el panorama político que sucede en la victoria. Títeres y titiriteros, todo apuntando entre la victoria y el puerto de la cruz. Señores, ¿qué opinan ustedes de este teatro? ¿Y la denuncia del PSOE, que también va a denunciar? La denuncia del PSOE sobre el pacto, ya le comentaba. Pero al final le parece que el PSOE denuncie por deslealtad en el pacto regional es ética cuando ellos han firmado fuera del pacto regional. No, pero parece que la denuncia era algo así, que no era correcta la moción de censura. Contra la ley esa. Que el PSOE denuncia porque no es correcta. Ah, que la moción de censura. No, pero ya le decíamos que esto es exclusiva de No Corras, que es peor. Esto no se sabe. Es que el PSOE dice que necesitan un concejal más por el artículo que acabamos de leer, el artículo 197. Pero es que el PSOE se equivoca porque es en el presente. Es decir, el matiz está, señores del PSOE, en el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara, que esto es discutible, sí, pero vamos a irnos a la ley tal cual está, formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde. Este aquí, don Pedro, que cuando se presenta la moción de censura en el ayuntamiento por registro de entrada, el señor Fermín Correa ya no pertenece al Partido Popular. Por tanto, yo no pertenezco a su grupo cuando presento la moción de censura. Así que leo, asesorado jurídicamente. Otra cosa es que sea ético, si quiere discutimos si es ético. Sí, sí, sí. Pero legalmente es legal. Adelantado que la moción de censura inevitable mañana en la victoria, ilegal. ¿Pero qué les parece el show, el circo, y no hablamos del de la Fórmula 1? Y yo me callo porque ustedes tendrán mucho que decir. Yo no vuelvo a opinar ya más sobre este tema. El buen pueblo de la victoria no se merece esta cosa. No, no. El pueblo de Tenerife no se merece esta cosa. Este país no se merece. Usted después va a sacar otro tema. Y yo digo una cosa, aquí tiene que haber ya una segunda vuelta y acabar con todos estos pactos y cascadas y demás. Y buscarle la segunda vuelta sería ya un alcalde definitivo a los cuatro años. Pero bueno, buscarle algo a los que están en la oposición. Porque de hecho hace falta una posición política, ¿no? Porque ya el país no aguanta más, ¿no? No aguanta más el país. La esperanza también ha habido. Escolásticos se han fianzado. Escolásticos lo ha habido bien. Pero durante toda esta época el PSOE ha estado ahí. Han pactado. Pero si tu enemigo era el alcalde actual, que los criticabas por todas partes, ¿qué pasa? Pero yo lo que digo es una cosa. Vamos a ver. Pero ¿cómo funciona ese ayuntamiento si hoy es una moción de censura, mañana otra, pasa otro? Y te voy a decir una cosa. ¿Cómo se llama Leo? ¿Lo voy a pedir amistad? Leo García. ¿En el Facebook? Porque, oye, es tan leal este hombre que a mí me interesa tener un amigo como él. Yo iba a ir por ahí. La lealtad. Lo penoso, descorazonador. La espuñalada. Descorazonador, sí. Es ver que en política determinadas personas vale todo. Que Roma sí paga caidores. Claro. Y los paga muy bien. Yo al señor Leo le... ¿Le vas a pedir amistad también? No, no le pido amistad porque gente como esta, cuanto más lejos la tenga, mucho mejor. Amistad ninguna. Qué horror, de verdad. Pero sí que espero que tenga la vida bien solucionada porque cuando vuelva a la vida privada, en la vida privada los que somos autónomos y nos gusta, yo porque me crié con mi abuelo y mi abuelo era lo realejo, un agricultor normalito y corriente, me enseñó los valores y la importancia de la palabra, de la firma y de dar la mano. A partir de ahí, el señor Leo no cumple ninguno de esos requisitos porque el comportamiento rastrero de a un compañero que además como... ¿Sabe usted lo que dice el señor Leo García ahora mismo? Es que no son compañeros. ¿Qué se llevaba mal con Fermín Correa? Sí. Claro ahora. Se gasta la cara, iba de la mano. Qué caramba suena, eh. Bueno, yo he hablado con Leo García un montón de ocasiones en... Sí, Fermín. Dai los cañizares. Y siempre me ha hablado estupendamente. Ahora tengo que plantearme o me engañaba la cara directamente o había un conflicto allí. Es decir, señor Leo García, no diga usted que se llevaba mal. Yo sé que la posición de Leo tampoco tiene que ser fácil porque tiene que tener depresión... No, pero no, no. Vamos a apuntar un poco más arriba. A ver. Fermín Correa es consecuencia de la guerra de guerrillas. Antes hablábamos guerra de guerrillas municipal en la victoria. Pero ¿será consecuencia de un daño colateral de la guerra de guerrillas entre Antonio Larcó y Manolo Domínguez? Porque yo les hago una pregunta. ¿Qué ha ganado el Partido Popular de Tenerife? Y esto sería hacer un análisis político del Partido Popular Insular. ¿Qué ha ganado el Partido Popular de Tenerife en las elecciones de esta legislatura? Es más, yo les pregunto a ustedes. ¿Qué gana el Partido Popular de Tenerife? Encargarse y expulsar de su partido a un señor que solo ha sido alcalde. Y hay quien dice que firmaron un convenio, un manifiesto de intenciones. El propio alcalde, no lo digo yo, el propio alcalde dijo que firmó ese documento porque nunca estuvo sobre la mesa que él pudiera ser alcalde. Que él iba a abstenerse y iba a fomentar que Haroldo fuera alcalde. Un político con el que no podía congeniar. Un político con el que no se podía llevar, pero que era un hombre partidico y lo entendía. Pero que cuando le pusieron sobre la mesa ser alcalde, ahí hombre, ahí hay que ser un poco más riguroso porque dicen que es el pacto de la escalera. También se sabía días antes que ya se estaba negociando y que este rumor estaba. Vamos a ser coherentes. Pero es que la clave de todo esto es que a Manolo Domínguez le prometieron carreteras del Cabildo. Y no le dieron carreteras en el Cabildo. Pierde la alcaldía y además en el Puerto de la Cruz, aunque son al... Es el grupo... ¿Quién es el alcalde del Puerto de la Cruz? ¿Del PT? López. Sí, pero no se pueden... No hacen nada, no se pueden mover. Entonces, ¿entienden lo de los cromos Puerto de la Cruz, la victoria? Claro. ¿Y dónde están los intereses de la victoria? La pregunta que yo le hago, clara. El proyecto político de acción... Yo había prometido callarme, Dios mío. El proyecto político de la victoria depende del odio, no odio, del amor, o el que se tengan Antonio Larcó, Manolo Domínguez, de las circunstancias estratégicas sobre el poder y el reparto de que quiero el Puerto de la Cruz porque no me interesa la victoria, o realmente porque quieren sacar un modelo político para el municipio. Dale, una reflexión. ¿Qué negocio, qué tinglao, qué tiene el puerto, o qué mina han descubierto y yo no me he enterado, que sea tan importante, el puerto de panadería... Panque, ah, panque, no amase. Vamos a ver, exacto, que vamos a ver, que sea, y luego yo me planteo, vecinos de la victoria, vayan mañana, monten el pollo y no permitan la moción y hagan lo que les dé la gana y pidan otras elecciones, lo que les dé la gana. Es que visto lo visto no me extraña que salgan los... ¿Para marzo? Sí, para marzo, para junio no... ¿Para marzo empieza con el PSOE? ¿Para marzo? ¿Para marzo? Mire, para marzo igual. Para marzo igual está resuelta. La causa judicial por lo civil. Vuelva a ser del PP y la victoria se queda otra vez con el cambio. Pero vamos a ver, Dailo, una pregunta, una reflexión. Cuando yo me presento en una candidatura a las elecciones, por mi pueblo, me presento por mi pueblo. ¿Y te presentas para ser alcalde o no? No, yo no soy la candidata, el candidato yo voy... ¿El número uno se presenta? ¿El candidato elija el número dos? ¿En el Partido Socialista? ¿Eh? En cualquier partido, en el Partido Popular, el número uno elija su número dos, aparte que está el comité electoral del partido. Pero se entiende que el número dos tiene que ser... Perdona, ¿el número uno elija el número dos? Sí. ¿Por qué tiene que ser una persona? ¿O porque se lleva mal? Claro, porque se lleva mal, seguro que no. Por otro motivo, es que claro, pero porque se lleva mal, seguro que no. No, pero es que aquí en el PSOE, en el caso de San Miguel, el compañero Víctor, dijimos, no, mira, tú has la candidatura que te la gana, porque de verdad es que la que él quisiera... Pero por afinidad también, nos vas a poner a tu peor enemigo del número dos. Y porque quizás tenemos mucha confianza, ¿no? Yo soy la cuatro, y nos da igual, pon tú la que tú quieres, y él quiso toda la candidatura. Mira, por lo tanto, es lo que tú dices, estoy dándote la razón. Él puso la candidatura por lo que fuera, que todavía no lo sé, y la puso y ya está. Y todos la aplaudimos y estuvimos conformes, ¿no? La dos es Toñi, ¿pero Víctor y Toñi se llevan mal? Muy bien. Pues lo mismo, estamos hablando ahora, dice, me debía pasar a Miguel. Hablamos de la victoria. Pero si soy yo la cuatro y estoy encantada, ¿por qué me puso la cuatro y me puso la ocho? Y yo me pregunto una cosa, yo que me presento, porque esto pasa todo, no me extraña que estemos todos enfadados, y yo la primera, porque con estas actitudes, el crédito total, pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que el PP se someta a tal riesgo, descalificación, falta de seriedad, y todo esto? No, sino yo tengo que valorar lo que estoy perdiendo en mi crédito, en mi credibilidad, que ahora está tan denostada, por algo, pero ¿qué? Bueno, la realidad, vamos a poner los datos, porque si no, la gente en casa igual no entiende. ¿Qué ha ganado el Partido Popular? Yo le hice una pregunta y usted no la responde, y yo me tengo que dar una joya. Nada ha perdido. Mira, me doy una joya porque dije que me iba a callar. ¡Hombre! Nada ha perdido. Un hombre valiente, alguien que dice las cosas por su nombre. El Partido Popular no ha ganado nada, sigue manteniendo la alcaldía de Huima, pero perdió a Arafo, con un grupo municipal completo, por traiciones parecidas. Tiene Santa Cruz, hombre. Bueno, lo tenía, ¿no? No, no, no. ¿Sigue teniendo, gobierna Santa Cruz? Santa Cruz lo sigue teniendo, pero bueno, como hay otro grupo político de ganar. Ah, tenía. ¿Lo tenía o no lo tenía? No, Santa Cruz no. Bueno, no lo tuvo, lo tuvo, es verdad. No, lo tuvo. Vale, lo tuvo. No lo retuvo. No lo retuvo. ¿De qué manera tuvo esa...? Bueno, si usted me dice lo de Santa Cruz, yo le digo, también baja en el Cabildo. Ah, sí, también. Es la primera vez que tiene unos resultados tan desastrosos el Partido Popular de Tenerife en el Cabildo. Tiene la mayoría absoluta Manolo Domínguez en los Realesgos, porque esa sí está. Y en Santiago Alteide, mayoría absoluta. Santiago Alteide, con mayoría absoluta, que la tenían. Que la tenía, sí, eso no ha cambiado. Y que no ha ganado nada, entonces. Y ganan la victoria, pero por ganar la victoria... ¿Pierden? ¿Pierden? No sé, yo creo que... Pierden a un montón de afiliados. Sí, exacto. Hay quien dice, y hay análisis concretos... Y engaños. Y hay un estudio ya hecho... La gente está cansada de... De sostener. Por otro partido, que no es el Partido Popular, sobre lo que va a suceder en la victoria, también es verdad que a cuatro años la gente luego de estas cosas se olvida. Pero prácticamente se habla de que el Partido Popular en la victoria va a volver a tener un cero en concejales, que era lo que tenía, por cierto, durante muchas legislaturas en ese municipio. No nos podemos olvidar de que el Partido Popular... Valía al PSOE en la victoria. No tenía representación municipal en ese municipio. Pues miren, por concluir, algo que hay que decir sobre la victoria, porque me gustaría dejarlo ahí, porque la verdad que el show va a dar para largo. Si esto además se gana en lo civil, como aparentemente, jurídicamente hay algunos informes que parecen garantizarlo, y pasa lo del segundo proceso, solo el tiempo lo determinará. La pelea está clara. Dos exclusivas. Moción de censura legal y Fermín Correa inicia un procedimiento para seguir perteneciendo al partido que él quiere estar y del que no se ha dejado de sentir nunca político. Así que... Dailo, una cosita nada más. Que parece mentira que dé tan de sí la victoria, porque mira que se habla de la victoria. En todos los programas tenemos que hablar, porque fíjate que hay... Y yo le recuerdo a la gente que vive en la victoria una cosa que se llama memoria histórica. No me refiero a la otra memoria histórica, sino a la memoria histórica a la hora de volver a poner el sobre dentro de la urna. Bueno, pues miren, y si esto... Fíjense cómo está el norte. Porque si nos rodamos, está la victoria, después que Pueblo viene, hacia Santa Cruz. La Matanza, el Sousal. La Matanza, de ese no vamos a hablar hoy. El Sousal. Después viene... El Sousal. El Sousal. Tampoco vamos a hablar hoy, una fiesta maravillosa ahí en el Sousal. Y de acuerdo viene... ¡Tacoronte! ¡Oh, oh, oh! ¡Tacoronte! ¿Quién gobierna en Tacoronte? Porque claro, se inicia la victoria y está Granadilla con tambores. Tacoronte con tambores. Aricón y les cuento. ¿Qué pasa en Tacoronte? ¿Tienen alguna información fresquita de Tacoronte? ¿No? ¿Vieron el escándalo del Pleno? Sí. Ah, del Poder. El alcalde y el líder de la oposición que se llevan bien tirándose los tratos en el Pleno. Pero te extrañas, Daylo. No me extraño porque se llevan bien sobre el pacto de gobierno del PSOE. Dora, a ver si hablas un poco, que pareces ahora de Podemos, no del PSOE. El miembro del PSOE solicita, escuchen bien, un Pleno extraordinario para la aprobación de los presupuestos municipales. Pero ¿ustedes saben por qué? Ustedes recuerdan que es el alcalde de la guardería. Sí. El alcalde al que tiene tanto poder. Esto es de los políticos que decimos, soy Dios, que decía aquello de no le hago causo ni a una sentencia. ¿Recuerdan todo eso? Pues ahora resulta que su socio, aunque no hay pacto, vale, no, es verdad que tampoco lo pelean porque la oposición no se une. No, pero no tiene interés estar en el gobierno. Dora, no te lo permito, porque el PSOE es maricomplegini, como dice don Pedro, está calladito y intacoronte y no puede hacer mucho porque va al pacto regional, permíteme gobernar aquí, como lo del puerto y la victoria. Fíjense qué parecidas son las cosas. Resulta que tacha el alcalde de imponer el presupuesto sin transparencia en base a los criterios que él quiere y, claro, ¿cuántos hay del PSOE en tacoronte? Cinco. Uno ya dijo que no está dispuesto a eso. Entonces, claro, ya se alborotaron los del PSOE del tacoronte y dijeron, ¿qué hacemos ahora? Pues sí, señor alcalde, no vamos a aprobar los presupuestos. Hágalos usted ahora transparentes. Sea usted demócrata. Entonces, ¿qué creen que va a pasar en tacoronte? ¿El tirón de la victoria y lo que está pasando en Granadilla? Cuéntenme, porque allí se dijeron de todo. ¿Sabes de lo que se llegó a hablar en el pleno? No sé si tenemos imágenes, no pongamos el audio, unas colas. En ese pleno se llegaron a hablar. Pero es que en la reunión, aunque no se firmó el pacto, de tal día me dijiste que... Se llegaron a decir todo esto que estoy contando, el señor Álvaro Dávila y el líder, ¿cómo se llama el líder del Partido Socialista? El amigo Carlos. Es que el amigo Carlos no va a gobernar con Bávila. Señores, este es el programa, dije, guerra de guerrilla. Si Carlos pudiera estar gobernando y no puede gobernar, hay una diferencia. ¿Cómo que no puede gobernar? No, porque vamos a ver. Vamos a ver, vamos a hacer serio. En tacoronte, mire, esto es matemática. En tacoronte están los partidos con 6, 5, 4, 3, 2, 1. Así que, hombre, para empezar, ya son 15 en la oposición contra los 6 del alcalde. Y son 15 los que firman, yo me sé las cuentas, ustedes dirán, no, este chico tiene una calculadora a la cabeza. Tengo aquí la voz de la conciencia que me chipa algunos datos. 15 son, 15 son los que han firmado para que el alcalde, en ese pleno, ahí lo tienen el pleno, aquel que está allí en el fondo del señor Álvaro Dávila, firme, firme no, haga un pleno extraordinario sobre el presupuesto. Por no ser transparente y por querer imponerlo sin querer negociar algunos aspectos. ¿Qué les parece todo esto, conociendo ya el panorama de guardería y todo lo que ha venido pasando en tacoronte? Yo, sinceramente, lo siento por los ciudadanos de tacoronte. Pero es que estamos, en todas las reflexiones que estamos haciendo, ¿quién es el perjudicado? El ciudadano, normal y corriente, de tener a unos representantes que son indignos, que me digan en tacoronte que 15 son la oposición y 6 es el gobierno. Y aquí no pasa nada, es quedarse súper tranquilo. No hay... ¿Es normal querer imponer un presupuesto en esos márgenes? No, no es bueno imponer un presupuesto ni aun teniendo mayoría absoluta, pero los que tienen mayoría absoluta ya la imponen de hecho, porque suman los números en el pleno y eso lo hacen todos los partidos políticos. Pero ahora, que de 15 que estén en la oposición no hayan acuerdos para hacer una moción de censura contra el alcalde o alguno de esos 15 que se una al grupo de gobierno del alcalde. Acaba de decir usted el camino que todo el mundo cree. Empezarán, y esa es la pregunta clave, señores, las mociones de censura por... Sí, sí, es que está más que visto. Ya dije que empezaron la victoria, en el Rosario ha habido una unión, que no es drástico. Sí, pero en el Rosario ya están diciendo que es ilegal, ahora igual le ilustran por aquí, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Bueno, yo, con tacoronte, pues tacoronte... Esto da... Huele a moción de censura, ¿verdad? Lo que decía usted en el estómago el otro día, es que no hay derecho. Huele a moción de censura. Es que con el reparto que hay, como mínimo se tienen que juntar tres o cinco. Claro. Pero mira, pues es que lo tienen. O los 15. Es lo que se está hablando del gobierno de España. Se está hablando de eso, pero a nivel chiquitito, a nivel municipal. Es que este hombre que está alcalde, él podía haber buscado una buena mayoría ahí, pero claro... No es más fácil dialogar. Claro, dialogar. Es que los carácteres son muy importantes. Es que tener 15 personas en contra tuya, es decir, unir a cinco partidos. Define total antes como demócrata. Eso no se da, ¿eh? Y eso a pesar... Siempre hay uno que se abstiene o dos... Yo no sé si las matemáticas de ustedes le hicieron. 15 contra 6 son 21, ¿verdad? Sí, son 11. 6 y 5 son 11. 11 y 11 son... 22. No, mayoría absoluta. ¿Mayoría absoluta? 11. Fíjese usted. 11 y 11, 22. 6 tengo yo, soy el que gobierno. 5, que me llevo bien, tengo pacto regional y tal. Tan difícil es poner de acuerdo, nos deberíamos llevarnos bien. 6 y 5, aprobamos un presupuesto donde queda la representación mayoría de los ciudadanos de Tacoronte. ¿Pero qué negocio si no me lo das? Eso no... Ah, pero no, ¿sabe lo que pasa? Que a eso se le llama hacer política. Y lo que menos hacen los políticos es política. Señores, Sanidad registra 5 fallecimientos por gripe en Canarias, ninguno de los cuales estaba vacunado. Pero, dato preocupante, 53 personas están hospitalizadas por la misma causa. Evidentemente hablamos de un brote epidémico, la falta de lluvia, la calima, todo esto contribuye. De los 5 fallecidos, escuchen bien, ninguno estaba vacunado y los 5 hubieran estado por distintas patologías como factores de riesgo recomendable, en este caso la profilaxis, para cada uno de ellos. Entonces nosotros como medio nos preguntamos si esto es normal, lo primero, y si ha faltado, ha fallado algo en el sistema para que fallezcan 5 personas por gripe en Canarias y que hayan 53 hospitalizadas. Yo espero que no haya nada que las autoridades nos estén ocultando, creo que no, vamos, espero que sea así, pero bajo la responsabilidad y haciendo este análisis, el año pasado por estas fechas, incluso ya desde algunos meses, veíamos masivas campañas de información, para eso estamos los medios de comunicación, divulgativas de la importancia que es vacunarse, los factores, los mayores, los factores, las personas con asma, con enfermedades crónicas, las personas que están calificadas como factores de riesgo, ¿este año ustedes lo ven? ¿Lo perciben exactamente igual? No, campaña no ha habido, los médicos de familia se han preocupado muy mucho, como más cercanos, que conoce a sus pacientes aconsejando lo que se vacunasen, ¿no? No es obligatorio, pero esas campañas es verdad, el que no va al médico... ¿Qué tenemos que trasladar por responsabilidad a los ciudadanos? ¿Qué tenemos que trasladar? ¿Qué creen ustedes? Fíjense en los ratios, estamos hablando de 150 casos por cada 100.000, que sería el ratio normal, se sitúa esa campaña como por debajo del umbral epidémico, pero es que nos encontramos en un brote epidémico de más de 250 por cada 100.000. Es una cultura que hay que implantar porque los que no se vacunan se ponen enfermos, afortunadamente no fallecen, pero sí hay muchos que tienen que ser hospitalizados y eso le cuesta mucho a la sociedad. Hay que estar pensando en estas cosas, me parece un poco, le cuesta a la sociedad, le cuesta a la sociedad y esos dineros son para los niños más pequeños o para otras cosas o para el futuro. Entonces, si se implanta una vacuna, es obligación y los ciudadanos tienen que vacunarse. ¿Y sobre la vacunación y las medidas, evidentemente, para llevarlas a cabo, las de prevención? ¿Ha fallado eficacia, falta de información? ¿Recuerdan ustedes unos parámetros así, cinco fallecidos por gripe? Nunca, yo no lo recuerdo. Aquí echamos de menos en todos los temas a Maite, pero en este especialmente, porque ella como doctora podría dar ese punto profesional que no es lo que os carecemos. Pero lo que sí está claro es que todas las personas que estén en ese sector de ser preferentes a la hora de poner la vacuna, son las personas mayores, los niños, embarazadas, todo lo que es funcionarios, policías, bomberos y tal, ya se los ponen, de hecho, por otras cuestiones, pues que vayan a su médico cabecera, como dice don Pedro y que soliciten una vacuna. Pero claro, estamos hablando entonces que la acción la inicia los propios ciudadanos que se molestan en ir a la administración a solicitar una vacuna que ya de por hecho siempre la administración la ha publicitado, la ha recomendado y la ha dado sin ningún problema. Hombre, yo entiendo que ha sido a lo mejor una circunstancia muy peculiar, cinco muertes se me va como ciudadanos que vivimos en el primer mundo, se me va de la escala y espero que se quede ahí y que se pongan los medios oportunos. Espero que la acción política no esté despistada en otras cuestiones, de todas las que hemos hablado, de aquí hacia detrás, y estas cosas que son las que importan, las que interesan a los ciudadanos, lleven a cabo la gestión, porque nos jugamos la salud y la información en este sentido es muy importante, por eso hemos querido traer este tema hoy, 11 de febrero, aquí en No Corracias, que es peor por responsabilidad. Ana y Dora... Pero Dailo, vamos a ver una cosa, a lo mejor no interesa vacunar, a lo mejor no interesa vacunar, porque tú no has oído eso de que ahora dan incentivos por quitarte medicación. ¡Guau! ¿Está hablando usted de los recortes o de una eutanasia pasiva? De los recortes que no, 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 ya no es una eutanasia pasiva, recortes hacia los enfermos, a las personas que utilizamos la seguridad social, ¿eh? ¿Qué dice usted? Sí, que ya te quitan medicinas que son muy caras y te dicen que te tomes paracetamol. Y lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? Lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? Y no estoy echándome al colectivo de médicos, yo no digo todos, ¿eh? Porque mucha gente no lo hace, muchos médicos que son súper profesionales no lo hacen, pero hay otros que están agarrándose a los incentivos esos y no hay derechos. Entonces me estoy diciendo yo también que lo de la vacuna a lo mejor no interesa divulgarlo, porque será mucha gente vacunándose, mucha gente yendo, pero yo creo que eso hace más gasto la gente que tiene que estar ingresada, porque es el personal de riesgo, vamos, yo no soy quien para recomendar nada, porque no soy médico ni nada, pero lo lógico y lo normal es que te lo dicen, personal de riesgo vacunarse. Pero claro, si después por otro lado están con recortitos de este tipo, y cada más más el copago, que aunque Pedro no está de acuerdo con lo del copago y tal, hay gente que no se puede permitir el lujo de un copago. Pero claro, si después te están quitando medicación que es cara y te están dando paracetamol para un tipo de patologías que no te vale el paracetamol, a lo mejor si se te parte una uña, pues bueno, pues un paracetamol te vale. Pero para patologías graves así, no. 5 fallecidos, 3 hospitalizados. Dora. Ahora, sabemos que hay 5 fallecidos, ¿en base a qué? ¿Otros años cuándo han habido? ¿Nos han informado? ¿Nos hemos enterado? Claro. ¿Alguien nos ha dicho? O es quizás que hasta el día de hoy nos han estado ocultando los fallecidos anteriores y como no lo sabíamos, ahora 5 nos alarman. Porque a mí me gustaría saber el dato de años anteriores, porque esto de repente, y sin más ni más, este año nos informa de que hay 5. Sí, lo hacen sobre todo porque ha sido un ataque virulento, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, a mí me gustaría saber que en las mismas circunstancias, en las mismas situaciones, ¿qué ha ocurrido en años anteriores? Es mi pregunta. Segunda parte, la vacuna de la gripe, también por mi experiencia personal, por mi madre, ella empezó a ponérsela, pero no, ya está en un fichero. Desde el minuto uno que te la pones ya está en un fichero y te reclaman que vayas a ponértela. No es que si quiero voy, si no, no voy. Van y ella ya está como una analista. Este año nos ha dicho una capacidad. Y es como la prevención del cáncer de mama, que también hay una prevención y nos manda la cartita a todas las mayores de 40 años que no estemos registrados. Le parece que busquemos la complicidad con las personas que están en casa. Miren, pregunta al aire. Al aire, es para ustedes. ¿Se ha hecho esa llamada a la ciudadanía para vacunarse? Participen y díganoslo. ¿Ustedes perciben que las administraciones les recomiendan, les asesoran? O incluso, igual que le llaman. Yo soy donante de sangre. Me llaman cada cierto tiempo para donar, tengo el carnet de donantes. A mí me llaman. Hago el mismo planteamiento. Si eres persona que estás en las bases de datos de la vacunación de cada año, ¿les han llamado para acudir? Me encantaría que participen y nos informen para poder hablar aquí desde su perspectiva. Vamos a dejar aquí este asunto y vamos a pasar a otro. Yo quería un inciso porque Dora me dijo que se estaba de acuerdo con el copago. No, yo no estoy, ni estoy, ni estoy de acuerdo. Yo soy lo que digo que lo que se regala, la gente no le coge valor. Y críticos, saben ustedes que yo hasta he hablado de los alquileres de 8 euros y con garajes y demás. Yo lo que dije es que cuando me enteré exactamente el copago farmacéutico, como era, entonces me he quedado que se entere la gente porque lo que dicen algunos desarmados por ahí no es lo que es. Por ejemplo, yo tengo una serie de medicamentos y me lo han explicado. Lo más que tú puedes pagar al mes serían 8 euros, pero yo nunca he pagado 8 euros. Yo pago 2 euros, 3 euros, 4 euros, porque 8 euros sería con todo el medicamento, pero los medicamentos, la caja, dura hasta dos meses. Pero bueno, ese tema ya está generando debate y tendríamos muchísimo que hablar porque hablaríamos de la subida de las pensiones del 1%, que no se ponen 1 o 2 euros con respecto a lo que perciben cada uno. Y sería un tema que, claro, por otro lado se lo quitan a enfermos crónicos que al final en esas edades siempre están con medicamentos. Y es verdad que aunque usted no lo reciba, hay muchas personas que sí gastan el tope del copago. Y eso al final, evidentemente, afecta a la salud. Hay casos, don Pedro, y hay informes que así lo garantizan, que hay personas que con el copago no han podido ni siquiera atender los medicamentos que son necesarios para su propio consumo. Pero sería otro debate, sería mucho tiempo y de verdad que no lo teníamos previsto para hoy. Sí me gustaría hablar sobre la cuadratura del círculo. Y es un tema importante para Canarias. Hablamos de la reforma de la nueva ley o de la ley famosa electoral. Fíjense, llevamos más de 20 años con esta condición, en el estatus quo actual. Y esta ley se iniciará, para que ustedes lo tengan claro, el próximo 16 de febrero. Esto es muy importante para todos los canarios, esta reforma. Una reforma en la que hablábamos hace mucho tiempo de un hombre, un voto y la igualdad a la hora de elegir. También de la triple paridad que tenemos en Canarias. Recuerden que el reparto de la mitad de los diputados de los 60, es decir, 30 diputados los tengan las islas no capitalinas, y los otros 30 se repartan entre las islas capitalinas, en este caso. 15, la mitad en cada una de las provincias. Pero claro, es un tema complicado, es un tema extenso. Entramos sinceramente, a mí me gustaría definirlo como palabras mayores, y las palabras son claras, triple paridad sí, triple paridad no. Las preguntas son claras, quería decir. ¿Cómo compensar a las islas menores sin desvirtuar el voto de las islas capitalinas? ¿Equilibrar el hombre, el voto, un hombre, un voto, desequilibra la democracia en Canarias, o por el contrario creen que no, que es como debería de funcionar? ¿De qué manera se puede contentar a todos ante un tema que es bastante complejo? Es más, si usted tuviera la opción de poder llevar una iniciativa, una proposición de ley al Parlamento de Canarias, ¿qué iniciativa llevaría cada uno de ustedes, Ana? Yo sigo diciendo un voto a una persona, pero vamos a ver, si nos vamos a un pueblo de por aquí al lado, ¿cuántos concejales tienes tú, Dora, en tu ayuntamiento? 17. 17, vale. ¿Y cuando votas al Parlamento? Vota para 15. Claro. Todo Tenerife vota para 15 diputados. Claro, todo Tenerife vota para 15. Lo que pasa es que, si hacemos los números, hay que tener en cuenta que el 17% de los canarios votan la mitad de los diputados de Canarias, mientras que la otra mitad, es decir, 30 diputados son elegidos por el 17% de los canarios mientras que los otros 30 de los 60 diputados los elige el 83% de la población de Canarias. ¿Por qué el pueblo de Dora no puede tener más votos que a lo mejor que Frontera? Vamos a ver, Ana, hay que tener cuidado con esta ley, no es tan fácil. Yo recuerdo una vez aquí cuando estaba el compañero Juan del Torco y explicó la triple paridad, que fue cuando vino Antonio Castro, me parece. Y yo hasta ese día era como muy radical con los votos, que uno cueste 200.000 votos y el otro con 100 tiene. Pero claro, luego me pongo a pensar, yo soy de Isla Menor, y yo necesito un representante. Que quede claro que nos hemos centrado en la triple paridad, pero no podemos dejar de margen, ya que vas a decir eso, los topes electorales, es decir, hablamos también del 6% regional contra el 30% insular, que también es un detalle a tener en cuenta. Es que eso es la triple paridad, eso habrá que equilibrarlo un poco más. Pero defiendo a ultranza que las islas menores tienen que tener representación. ¿Por qué? Porque es verdad que necesita menos votos, pero es verdad, pueblo chico, infierno grande. Conseguir un voto en una isla menor es mucho más duro que conseguirlo en una ciudad, en una ciudad en menos de Nantes hace 3.000 votos. Pero le parece que, por ejemplo, 55.000 votos en Canarias se queden sin representación en el Parlamento de Canarias y mientras con apenas... Te he dicho que hay que igualar, que no puede ser el 70-17, eso no. Apenas obtengas 3. No, no, es que eso te estoy diciendo, que el 80-17 me parece demasiado, que hay que equilibrarlo, que sea el 60-40, ¿vale? Porque si no es una... Pero que hay que proteger que las islas menores tengan sus representantes, por algo muy simple. Dora, ¿la opinión ha quedado clara? ¿Su iniciativa para el Parlamento de Canarias? La iniciativa es que hay que equiparar, que no se favorezca tanto a las islas menores, pero en ningún momento se le puede quitar su representación, jamás. Y que a lo mejor no solo hay que hacer una lista electoral, yo voy más allá. A lo mejor lo que hay que hacer dentro de esa ley electoral nueva es una regularización de cómo los partidos presentan. Porque a lo mejor lo que hay que ir a lista única dentro de cada partido... ¿Me va a hablar de la lista abierta? Claro, por ejemplo, y en este caso es lista abierta y cada uno que vote lo que quiera. O lista única donde tenga la obligatoriedad de encajar, lo mismo que encajamos hombre-mujer, en nuestro caso cremallera, encajar, pues pone dos de la isla mayor, una de la menor, como se hace en el Congreso de la Diputada. Inmediatamente, para que en Casa de los Santos vamos a poner los whatsappes en pantalla para que se vean las opiniones que están mostrando a este de Artulia y a este debate. ¿Don Pedro? Yo soy el partidario de que todos somos iguales. Y mi voto tiene que ser del mismo valor que el del Hierro, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura. Y yo procedo también de Fuerteventura. Lo que pasa es que esto es la pamplinada de los pampliniquis complejini de políticos que tenemos. Porque eso es lo lógico. Lo que no se puede permitir, inclusive a nivel nacional, a nivel nacional que un partido saca 8 millones de votos y tiene 60 diputados, y otro saca 4 millones de votos y tiene... Pero hay quien dice también, los defensores de la triple paridad dicen que si se mantuviera el poder de una manera equitativa, sin estas barreras, digamos que el poder que tendrían las islas capitalinas, la población entre Gran Canaria y Tenerife, hubieran... Si hubiera generado la centralización que se genera, que tanto reclama Canarias para con esta tierra desde el Estado, desde la propia Canaria, desde las islas capitalinas hacia las islas periféricas. Si tenemos un... Lo mejor que funciona aquí son los cabildos, en las islas Canarias. El cabildo de Tenerife es una institución que funciona mejor que el gobierno de Canarias. Entonces, ¿su propuesta sería eliminar el Parlamento? El Parlamento y el gobierno de Canarias, claro. Si aquí tenemos que empezar a... Si el futuro de nuestra gente es cobrar una pensión, tenemos que empezar a reducir la parafarmaria que estamos montados. Bueno, Dora, igualar entre más que ese 83-17 de la población, que el reparto quede más equitativo entre el 60-40, dijo anteriormente, Don Pedro, directamente cargarse el gobierno de Canarias y el Parlamento y darle la fuerza a los cabildos. Un segundo. Tenemos un ministro de Cultura en Europa, un ministro de Cultura en el gobierno español, un ministro de Cultura, por ejemplo, en el gobierno de Canarias, un ministro de Cultura, digo ministro para no estar cambiando, en el cabildo, un concejal de Cultura en el ayuntamiento. Bueno, los cambios no son muchos, sería eurodiputado, ministro, consejero y consejero. Sí, con su nombre correcto, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos? ¿Dónde va un consejero del cabildo de Cultura? Consejero del cabildo, consejero de gobierno y concejales. Un consejero y consejales. Se están pisando, se están pisando. Y una isla, hay que reconocer que esto es un territorio pequeñito. Bueno, pues como hablamos de pisar y la manguera ya empieza a ser corta en la del tiempo, entiéndame bien, repartimos el resto de manguera entre Javi y Ana. Perfecto. Yo creo, como demócrata, que una persona, un voto. Luego, dicho eso, tenemos que defender o proteger a las islas menores. Porque el defender una mejor representatividad, no de las islas mayores, sino de todo Canarias, no tiene que verse como un ataque a las islas menores, porque no es así. En un inicio, la ley de la triple paridad, quien lo hicieron las cabezas pensantes, fueron esos insularismos que fueron el origen de las AIC, que luego es Coalición Canaria, donde la fuerza estaba en las islas y de ahí el 30% insular, para imposibilitar que partidos que solo se presentaban en una isla, que nunca podían haber llegado al 6% regional, pudieran llegar al Parlamento y tenerlo todo controladito. Y así se presentaba API, ATI, AI, AGI, porque así es así. Y luego en el Parlamento, se juntaban todos en el grupo parlamentario y todos eran uno. Y no eran uno, eran muchos en uno. Por lo tanto, a día de hoy, mi punto de vista sería hacer una lista regional, pero como dos listas. Una son insulares, otra ámbito regional, donde podrían aumentarse, porque el Estatuto de Autonomía lo permite, el número de diputados, pero sí con la partida del capítulo 1 sin tocar. O sea, si tenemos 3 millones de euros a repartir en 60 diputados, 3 millones de euros a repartir en 75. A ver cuántos diputados de los que están en el Parlamento se apuntan, porque al ciudadano es coste cero. No se asusten, ese es el detalle, lo iba a decir. Está hablando de subir el número de diputados. Entiendo que esos 15 diputados más, usted los plantea para que trabajen desde la... Es decir, entiendo que su propuesta es, porque no sé si lo he comprendido bien, un hombre, un voto, es decir, todos los votos valdrían lo mismo, y digamos que esos 15 diputados serían ese órgano, digamos, de carácter regional, que tiene que ver con la igualdad de todas las islas. En todas las islas. Cada partido ya se preocupará. Y además, sin tocar la partida presupuestaria, sino que sea del presupuesto correspondiente a los 60, se reparten 75. Claro, porque si no los partidos aquí nos juntamos todos, porque para el dinerito nos juntamos todos sin ningún problema, y decimos 15 diputados más, pues doblamos el presupuesto del Parlamento. No, eso no es así. Entonces, esa sería mi propuesta, que como no estoy en ningún partido político, no se preocupen que no va a salir adelante, pero es que es lo único que nos queda. Bueno, hay varios partidos políticos que quieren, por ejemplo, Coalición Canaria y el líder de ACG, Casimiro Curbelo, defienden la tesitura de mantener la triple paridad. Entre otras cosas, Curbelo resalta la importancia del territorio frente a los números, y al respecto ha recordado que a nivel nacional también se prima electoralmente a las provincias menos pobladas. De lo que no se acordaba el señor Curbelo, o igual andaba un poco despistado, igual se ha olvidado o nadie se lo ha dicho, es que precisamente las negociaciones para formar gobierno ahora, estas de las que hablamos entre los Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, el propio líder Albert Rivera o Mariano Rajoy, se está hablando de esta reforma también a nivel nacional. Y esta reforma ha incluido la modificación de esta ley electoral en la que, entre otras cosas, se pide que se elimine esa situación de beneficiar las provincias menos pobladas. Lo digo por poner todo sobre la mesa, porque claro, cuando hablamos de todo esto, luego vemos que hay partidos en Canarias que sí quieren eliminar la triple paridad, y que entienden que la representación entre esos 60 diputados ya tienen que velar por la garantía de las islas periféricas. Solo un pequeño matiz, estos de coalición canaria, que tan defensores son de Canarias y de lo nuestro, y defender la triple paridad, si esta ley electoral se aplicara en España, coalición canaria nunca hubiera tenido un diputado en el Congreso de los diputados. Nunca. Se refiere a que los márgenes electorales en las elecciones generales, en las nacionales, para que lo entiendan en casa, son mucho más bajos, a los que ellos imponen aquí, sobre todo el 30% insular, porque saben que eso no va a llegar los partidos, solo pueden llegar a los 30% los grandes, y los grandes son coalición PP y PSOE, ninguno más llega a ese 30%. Entonces, ¿estamos hablando de que administrativamente se ha garantizado el caciquismo político en Canarias, o de otra manera, se ha desvirtuado lo que es la democracia en Canarias? Lo dice usted y le ratifico yo. Ana Mendoza. Yo sigo diciendo lo mismo, que es apoyar las islas menores, por supuesto que sí, pero no esa diferencia tan grande, porque mi voto sí vale, mi voto tiene que valer un voto como el que vale la de la Isla del Hierro. Representatividad, sí, pero no esas grandes diferencias que hay ahora. Juan Fernández del Torco, al que le mandamos un besazo enorme, hoy nos podría haber ilustrado con una opinión contraria, que además ya lo ha hecho en distintas ocasiones. Señores, estamos casi fuera de tiempo, son las 12 y 22, no son de que este reloj está mal. Me acabo de asustar, porque digo, 12 y 22. No la ha cambiado la hora. Si son las 12 y 22, agüita como ha corrido el tiempo. Miren, vamos a poner algunos mensajes en pantalla, les pido a los compañeros que los vayan preparando, y vamos a abordar el último tema, por responsabilidad, si les parece. Nosotros los nombramos a modo mención, y de opiniones y de límites vamos a hablar, porque evidentemente, ¿dónde está la frontera, y no hablamos de la Isla del Hierro, entre la injuria y el insulto? Atención porque a ustedes y a nosotros nos afecta esta noticia. Yo creo, fíjense, que este programa, este programa, da lecciones de ese tipo de equilibrio entre el respeto y la crítica. Este, no corrajes peor. Miren, escuchen, fianzas de 233.000 euros, 233.000 euros, y este es el matiz, porque es contra una radio, Radio Murión, en la isla de La Palma, y cinco de sus tertulianos. Ahí la peculiaridad, no solo se sanciona a la cadena, sino a los tertulianos, por injurias y calumnias, a un arquitecto de Tazacorte, y su padre. Ustedes dirán, madre mía, ¿y esto qué tiene que ver? Pues bueno, este que está aquí, les puede garantizar que, en ese medio de comunicación, hombre, muchas veces la línea delgada que separa la información de la desinformación o la opinión, e incluso con garantía de agresión, sucede. Y ustedes dirán en casa, qué raro que Dailos hoy no haga corporativismo de los medios de comunicación y los defienda como los colectivos, un medio hermano. No, mire, es que en Canarias con los medios de comunicación pasa demasiado cachandeo. Es el mismo caso, el mismo caso, que con los titiriteros. Sí, sí, con los titiriteros. Lo que yo no puedo opinar y mostrar la información, como la hemos mostrado aquí, desde mi dirección, sobre ese tema, y ahora opinar de manera distinta sobre un asunto que es igual marcando la distancia de los delitos de los que estamos hablando. Ahora hablamos de injurias y calumnias. Y yo conozco el medio, pero mire, más que abordar el medio, las injurias y el caso concreto, que no lo vamos a debatir aquí, eso ya, evidentemente, se tendrá que analizar y naturalmente dirimir en los juzgados, que es donde corresponde, aquí juicio mediático no vamos a hacer. vamos a hablar de límites y libertades y la opinión que ustedes tienen al respecto. Porque miren que se escuchan cosas en las radios de Canarias y en televisiones de Tenerife que tienen perros de presa que solo lo único que hacen es soltar rabia interior, ira, no sé si de complejos de pequeños o recordatorios de trabajos anteriores, sí, sí, hablo de ser cobrador, cuando uno es cobrador así, 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 se marcan así, mire, la chaqueta me queda bien, a ver, déjenme ponerme así, a ver, igual, las mangas, a ver las mangas de la chaqueta, porque miren, es como, hablan de herencias aquí, elegancia, yo no voy a entrar a debatir todo esto, ni voy a entrar, si luego, si luego vienes y me vas así, ah, qué tal chavalín, con cuánto cariño te tengo, yo no voy a entrar en eso, porque me parece patético, y yo no me voy a bajar a un nivel que sinceramente considero que no debería ser ni público, quien consuma y quien vea y quien defienda, yo lo que les pido es que a ustedes nos analicen a nosotros mismos, quedándome bien o mal la chaqueta, que vengo, dentro del rigor, la crítica y opinión que podamos dar aquí, si consideran ustedes que traspasamos límites para injuriar o para calumniar a alguien, o los límites del cabreo, de decir que estamos cansados como ciudadanos y que esto tiene que cambiar, porque son cosas muy distintas, y dicho todo eso, y ya concluyo, repito, medios de comunicación ilegales, participados y fomentados, entre otras cosas, por administraciones, porque yo me hago la pregunta de por qué hay medios de comunicación encendidos que tienen derecho a todos, 48 medios de comunicación quieren poner en Tenerife, el Cabildo ya quiere encender los dos canales digitales, ya hablaremos de ese capítulo, que enciendan 48 si hay mercado, mejor la competencia, si la fomentamos la pedimos para las compañías aéreas, lo pedimos, cuanto, en el sector privado cuanto mayor competencia, mejor, Canal 4 Tenerife no tiene miedo a la competencia, en igualdad de condiciones sí, en igualdad de condiciones sí, porque esto de emitir fuera de los múltiples, fuera de pagar los proyectos, y aquí nadie dice nada, y aquí nadie dice nada, y luego, como yo me haga con un audio, yo lo anuncio aquí públicamente, si a mí el político cobarde me hace, se vuelve valiente y me entrega el audio que me dice que tiene, yo lo hago público, Daylos Cañizares Domínguez hace público el audio de cómo un personaje, porque hablamos de injurias y calumnias, usted es procurador, ¿cómo se llama cuando una persona va a otra y le dice usted me paga a mí 30.000 euros si quiere que hable bien de usted, y si no agárrese, coacción, un delito distinto, si a mí me dan el audio de la coacción yo lo público porque está bien de que muchos lleven una máscara de salvadores de la patria y del pueblo y la realidad, la realidad que usted en casa no conoce sea bien distinta, yo ya lo anuncio hoy aquí, lo estoy diciendo en lo privado, yo lo hago público porque cada quien tiene que ser consecuente de las cosas que hace y eso es un delito, es más, yo le he pedido a este político que acude a la fiscalía, yo ya me callo, le pido las opiniones a ustedes, forman parte, ¿creen que están aquí con el riesgo de que alguna vez le pongan una sanción de 233.000 euros? No. ¿O creen que este espacio diferencia lo que es la injuria y la calumnia de lo que es la información y la crítica? Porque la crítica puede ser dura como es la vida misma y nosotros sí que creemos que hay que ser contundente, eso sí, con rigor. Señores, ¿tiene la palabra? Yo entiendo de todos los programas que he participado y los que veía en su momento desde casa se puede ser duro, se hace una crítica contundente pero yo creo que ninguno de mis compañeros y yo que puedo hablar también en mi propio nombre ni perdemos la forma ni perdemos la educación menos injuriamos que de hecho ninguno es injuriado y mucho menos calumniar que calumniar es acusar a una persona de haber cometido un delito y ahí estamos hablando de palabras mayores entonces creo que también que la libertad de expresión no es un derecho absoluto que como soy libre y la democracia me da esa libertad yo puedo hacerlo no, hay límite los límites son la ley pero el límite también es el respeto es la educación son los valores son los principios eso no lo auto imponemos nosotros y yo creo que en esta tertulia dirigido por Dailo no es que nos impongan obligados sino que nosotros mismos sabemos que se puede criticar y yo hago críticas a veces muy duras con mucha ironía a veces muy contundentes pero creo que desde la educación desde el respeto y desde unos planteamientos ideológicos contrarios pero lo mismo que pedimos ese respeto también quien nos ve y quien nos está en su casa tranquilamente también puede notar ese respeto esa contundencia pero ese respeto también es verdad que hay medios de comunicación que ese respeto se va por los cerros de Úbeda y hacen barbaridades y ante las barbaridades pues mire lo mismo que defiendo la actuación judicial frente a los titiriteros defiendo la actuación judicial frente a las barbaridades de los medios de comunicación porque los medios de comunicación no son esos entes que tengan plena potestad y plena libertad para ser lo que quieran cuando quieran y con quien quieran ya saben que aquí muchas veces vamos contra corrientes somos un poquito diferentes por eso esto es no corras que es peor por eso esto existe desde hace más de 18 años claro hoy lo fácil hubiera sido hacer corporativismo y que duro es el poder cuando no 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 aquí libertad de expresión sí con tertulios y tertulianos también libertad y libertinaje no miren yo les digo más yo no permitiría como director de esta cadena y de este programa ninguna barbaridad en la cadena o en este programa simplemente por responsabilidad y miren que tienen ustedes libertad para decir lo que quieran aquí pero evidentemente dentro de los códigos deontológicos de ontología que creo que es muy importante tener en cuenta ética y moral de cada uno Ana sorprendida que decir de todo esto yo aquí he aprendido a criticar a las personas no al trabajo de esa persona siempre hablamos de políticos ahora en mi caso bueno estamos hablando siempre criticar el trabajo de esa persona siempre informado pero nunca personalizar sobre esa persona jamás o sea de mi boca y creo que de mis compañeros nunca se criticará a la persona sí al trabajo oye lo que no se puede faltar porque ya ya si pierdes las formas pierdes la razón y bueno estoy viendo y oyendo muchos canales lo que tú estabas comentando que ya es el desprestigio el faltar y eso eso es malo eso es malo porque además no te da ningún tipo de credibilidad eso con lo cual bueno yo creo que el disentir con con lo que hacemos los políticos es bueno pero es que le viene bien al político porque si es inteligente recibe ese disentimiento esas críticas y estará en su sueldo también y aparte por supuesto que está en mi sueldo es como si te casas con una persona de color tienes un hijo mulato es normal pues cuando estás en política tienes un salario que no es para que te machaquen pero además seamos positivos el ejemplo el ejemplo ha sido buenísimo lo malo lo malo sería que te casaras con un blanco y tuvieras un hijo negro que también ha ocurrido eso es la tercera generación era un chascarrillo disculpe no vale vale no pero también te digo una cosa si algo me alegro de la justicia es que podamos acudir a la justicia porque alguien nos calumne nos injurie y nos machaque vivos porque también estos tertulianos que sé perfectamente de quien habla que no son cobradores del frac porque ni pa' bueno el frac le quedaría fatal pero si son francotiradores les garantizo una cosa el tiempo nos pone todo en su sitio y han hecho daño mucho daño y a mi me educaron en mi casa a responder por mi misma pero nunca oí una palabra hacia el otro y un insulto en un momento dado que te enfadas y ya está hay que respetar porque sabe a mi a veces se me va la boca porque soy un poquito todo el daño que tu haces un día se lo pueden hacer a tu hija a tu mujer a tu madre se te puede devolver porque aun portándote bien durante la vida tienes momentos muy desagradables y las personas que encima disfrutan lo que yo hago por fuerza a mi no me lo van a hacer me dedico a publicar la foto de alguna persona de algún hijo de alguien digo que el hijo está estudiando ese golfo está estudiando porque el padre roba a la alcaldía por poner un ejemplo concreto o porque el padre se compró un coche determinado por poner un ejemplo concreto y resulta que el hijo es una excelente persona porque al final es una persona normal y corriente habla tres idiomas tiene una carrera le voy a poner un ejemplo no voy a nombrar a nadie pero le hablo de casos reales que pasan en esta tierra y claro pero aquí me pongo así me empra la boca me pongo así sale esta saliva y luego salgo por la calle y me hacen la ola me hacen la ola ah que valiente valiente no eres un cobarde yo no puedo ser valiente desde aquí censurando la palabra de otro y dailo lo que no puede ser es que hayan sin tener ni siquiera los pelos de la burra en la mano son personas que han destruido a personas y que se han llevado por delante familias y que han hecho mucho daño pero muchísimo daño y todo se paga personas que destruyen personas mire don Pedro yo ustedes hagan lo que quieran terroristas de la palabra yo aquí no estoy para ser amigo no lo estoy es más les puedo garantizar que aquí se hacen pocos amigos tampoco estoy para dañar a nadie el corporativismo sobre el mercenarismo o mercenario mafioso que existe en nuestra profesión porque si nos vamos a poner de santos aquí todos los mafiosos los lobbies de los que hablamos que existen recuerden cuando hablábamos de turismo y apuntábamos para Mallorca o AFITUR también existen en los medios de comunicación repito mafiosos y mercenarios el problema es que hacen piña hacen piña hacen corporativismo y encima atacan personalmente a quien quiera miren yo les voy a decir una cosa clara aquí ha habido algún mercenario aquí y hemos escuchado con pruebas evidentes como por ejemplo se pedía sobre en nombre personal queriendo utilizar la influencia de este canal sentado con un plano general en uno de estos sillones inmediatamente en el minuto 0,3 de esa información se cesó la actividad así que yo creo que iniciamos el programa y llevamos ya varias semanas hablando de valores es la hora de que nos pongamos en valor las personas eso de mirarnos al espejo y sostener la mirada pueden hacerlo todos don pedro tiene usted la opinión con esto cerramos yo también te quiero no corra hablar jamás lo que los temas que yo he tratado son temas concretos yo he tratado en defender al ciudadano de la administración el defender al ciudadano de de las grandes empresas léase distribuidoras de agua luz de los abusos de los abusos y también eh he atacado a ese ciudadano que hace mal uso de de los dineros de los garajes a 8 euros por poner un ejemplo de los garajes a 8 euros exactamente y el copago que el copago lo deben pagar el que pueda pagar y el que no pueda pagar yo siempre sé lo que digo el que no puede pagar un piso hay que ponérselo sin pagar ni 8 euros ni 10 un piso así nos obliga la constitución en base a eso yo quería decir una cosa yo me llama la atención porque si escucho muchos medios de comunicación yo siempre una vez lo dije ni me creo Dios ni el sagrado corazón pero lo que hay sin embargo Dios está en todas partes Dios está en todas partes lo que si es verdad unas veces a veces escucho algunos medios de comunicación y yo me hago una reflexión esta persona no tiene una mujer un hijo etcétera que le ponga eso por la noche para que reflexione lo que dice porque es que se creen supremos o sea no admiten que hayan ni comunistas ni socialistas ni liberales ni conservadores sino su partido al que ellos se han ideado son personas que se lo plantean y todo lo demás no sirve para nada y en base a eso que le dicen pues atacan exageradamente a muchas personas y muchas veces entrando en el cuerpo personal donde no solamente afecta a esa persona sino a toda su familia quien crea un monstruo es un monstruo si yo lógicamente yo siempre recuerdo un consejo me dio un compañero en el Ayuntamiento de La Laguna cuando entré Pedro no te olvides que dentro de cuatro años la flor está marchita o sea está muerta o sea que se dura cuatro años yo le pido en base a esto que empezamos por el problema de La Palma a muchas personas que reflexionen los comentarios que hacen en el día porque a veces son demasiado duros y las personas que me han dirigido tienen muchos amigos muchos familiares y ellos mismos por supuesto bueno señores yo también te quiero no corras que es peor eso sí les damos un instante para que lo piensen y nos leemos las opiniones de las personas que han participado con nosotros a ver por aquí decían Dailo en Canarias seis siglos no este ya lo habíamos leído antes perdonen ustedes disculpen para 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 entre sardina ah mire esto es por lo del atún a ver si se me abre ay madre mía dice sí voy al teatro a ver una obra ah este es lo de Franco también lo habíamos leído la misma persona que da otra opinión decía la monja no fue maltratada fue la bruja lean la obra entre sardina y atún no habrá pescadilla últimamente vemos que hay más pesca entre los organizadores que pescadores con caña otro mensaje de ustedes buenas noches así me gusta Don Dailo sobre todo sobre todo disculpen sobre todo elegancia está usted muy elegante saludos a todos sus contertulios oiga pues muchas gracias por dios ahora van a pensar que mantuvimos el mensaje en pantalla más tiempo para que se viera bien no a ver nos mandan por aquí una imagen que entiendo que tendríamos que ver antes porque no sabemos que puede ser aquí no estamos para desvelar la privacidad revisaremos la imagen y la pondremos son los mejores llega otro mensaje son los mejores ahí lo están viendo en pantalla muchas gracias los mejores son ustedes por seguirnos sinceramente y elegirnos intentamos hacer las cosas lo mejor posible señora Patricia Hernández los centros para mujeres con violencia de género son cárceles para mujeres donde la mujer de víctima pasa a verdugo una vergüenza otro mensaje por aquí Doña Anatolia un avión este te lo habían dicho antes chiquito follón en la victoria no hay quien se entere con permiso me voy a dormir señor o señora buenas noches no hay ningún problema yo solo me vacuné una vez en mi vida y tuve gripe ¿cuántas personas escuchas decir que se vacunan y cogen una gripe peor? las explicaciones que dan es que no se la creen ni ellos creo que mucha gente no se vacuna por este tema ¿para qué me vacuno y después cojo la gripe? hombre eso sería un debate interesante que podríamos abordar otro día si quieren buenas noches lo que está diciendo Ana de las medicinas es muy cierto Ana anteriormente hay muchísimos mensajes vamos a leer dos mensajes más pero Darío tú no has visto lo que hay si no hay acuerdo bajo yo se refiere al gobierno madre mía que bueno esa es una foto que entiendo que han enviado antes del día en las redifusiones por eso no la había leído perdón muy buena la fotografía esperemos que no tenga que bajar usted caballero bueno lo del caballero fue por ser bueno buenas noches la verdad que la tertulia de hoy cuánta razón tienen en que solo interesa cobrar y se desprecia nuestra nación este andar de la perrita se agudizó desde los tiempos de Zapatero sobre todo ya que la memoria histórica es para solo un bando y ahí comienzan los agravios no me extraña nada la falta de respeto estos pasados días han presentado los detalles de la declaración de los políticos y observando la de la señora Ana Oramas que poseía dos casas una en Canarias y otra en la península con una hipoteca de 244.000 euros y en su cuenta tenía solo 6.000 quién se cree esto después de ser alcaldesa y de estar de diputada en el Congreso la verdad lo creemos así todo de qué nos vale que muestren su declaración si la retocan y mienten esto también lo hacen los que reciben dinero en negro desde los aparcacoches profesionales que no dan factura profesionales que no dan factura sucesivamente tienen que investigar los inspectores y los agentes sociales si les parece porque es que es larguísimo hay muchos más mensajes de esta opinión de esta persona vamos a leer los dos últimos mensajes un saludo a todos buen programa saludos gracias a ustedes por seguirnos y venga el último mensaje de la noche vamos allá llegué tarde soy chica que por cobro por error informático este es un asunto le hablamos a usted en pantalla acaba de escribir creo que ahora a ver si la hora era de ahora un momento pero si mire están escribiendo ahora es de hace algunos minutos de verdad gracias muchas gracias por la participación que nos demuestran el cariño que nos muestran y el respeto que nos dan a esa señora le digo que el caso está está en manos de producción si es posible tenemos su teléfono contactaremos con usted pero le habíamos pedido creo que un responsable de la cadena le había pedido y le había puesto una dirección de correo electrónico para ya poder estudiar esa información enviénosla para poder revisar exactamente todo lo que nos cuenta un caso de la caixa un tema bancario en candelaria si no me equivoco un tema muy interesante que quieren poner en conocimiento para que no le suceda a nadie más pero naturalmente tenemos que tener la información en la mano como venimos hablando durante toda la noche el rigor y el respeto y la responsabilidad sobre lo que usted dice que no lo ponemos en duda lo que está sufriendo tampoco lo ponemos en duda pero entienda que tenemos que actuar bajo la responsabilidad yo también te quiero no corras que es peor comienza ahora antes vamos para la derecha no vamos para la izquierda Javier Bueno pues yo también te quiero se lo voy a dar a los padres que están viendo una obra de teatro o de sátira o como la quieran llamar determinados elementos ficción que sí de ficción política ultraizquierda y lo que ustedes quieran que cogieron el teléfono se molestaron llamaron a la policía y denunciaron unas cosas que creo que cualquier demócrata independientemente de su ideología no puede permitir y hay límites que no debemos dejar que se sobrepasen pero ya no solo por nuestros hijos incluso nosotros en el día a día y porque la democracia la defendemos también los ciudadanos en el día a día con las pequeñas cositas no con los grandes acontecimientos que son los diputados o nuestros representantes y váyase usted a saber lo que van a defender o dejar de hacer y mi no corras que es peor para mi concejal preferido del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el señor Enrique Rosales nuevo portavoz de Ciudadanos Tenerife que una vez más es el preferido y está hablando usted del no corra sí, el no corra el preferido es irónico sátira lo que dice la izquierda perdón, perdón que no sé este partido debe de ir en el ADN de los miembros de este partido por lo menos de los miembros que se quedaron en este partido que a la hora de hacerle algunas preguntas por Twitter o algunas consideraciones personales porque no no son más que eso sino consideraciones personales la respuesta que hace es bloquear oiga yo no sé si la tienen cogida conmigo o tienen esta manía de bloquear a cualquier persona que no tienen su misma creencia pero espera, espera no es la nueva democracia sí, estos son estos son los que se piensan que son los nuevos políticos que van a cambiar a los viejos políticos tengo que decir que yo en mi Twitter tengo políticos del PSOE políticos del PP y les casco una barbaridad y ninguno me ha bloqueado ninguno de Ciudadanos yo llevo contado ya cinco personas que me hayan bloqueado que las que sean personas ciudadanas normales me da igual pero los cargos públicos que nos representan a todos los chicharreros independientemente señor Enrique Rosales si usted no sabe utilizar las redes sociales no la use si usted no tiene capacidad para ser concejal del Ayuntamiento Santa Cruz pues no lo sea y si usted está ahí para cumplir intereses ocultos que se nos ocultan a todos los ciudadanos como decía Dora antes tranquilos tenemos tres años de mandato ya lo veremos tiempo al tiempo lo que va usted a trabajar y lo que va usted a votar en los plenos de hecho los plenos de Santa Cruz se ponen en la página web los puntos y se saben lo que votan y dejan de votar y yo como ciudadano responsable me voy a dedicar a ver los plenos que votan y que dejan de votar no usted cualquier partido político que está representado en ese pleno así que nos vemos en este tiempo de vez en cuando para ver lo que hacen y no dejan de hacer y déjense de estar bloqueando a la gente normal por Twitter aquí están aprendiendo a hacer unos yo también te quiero y no corras no corras que es peor estilo versus Pedro Martín que ya me gana que ya me gana es que hay buen maestro te damos la palabra a tu Pedro a mí ya tú fuiste no los caballeros en un primer lugar vale yo también te quiero eso y rápido de todas formas ah bueno entonces no me asustes porque cuando dice eso de ya fuiste y tal para aprovechar agüita rápidamente el tranvía hasta el tablero ya lo he dicho varias veces a ver si la gente del suroeste se pone las pilas el tranvía ley de residencia para Canarias y una cosa con mucho corazón casi todos los comedores de la isla de Tenerife están regidos bajo el manto de la iglesia católica hay algunos no quiero especificar entre la laguna y Santa Cruz porque todos están haciendo una gran labor y todos bajo el paraguas de la iglesia católica a ver si algunos progresistas se dan cuenta de lo que es la iglesia católica este es el yo también te quiero y el no corras que es peor pues a un sindicato del ayuntamiento de la laguna que ha pedido el parking de las quinteras para los funcionarios del ayuntamiento y para los funcionarios del juzgado pues yo le voy a decir a ese amable sindicalista que me apunte que yo soy lagunero pago posiblemente pago más impuestos que él y que muchos funcionarios que no viven en la laguna que yo quiero un aparcamiento don Javier me ha dicho que quiere otro doña Ana también quiere uno para los viernes que suba la laguna yo quiero uno nosotros también tenemos derechos porque como dije antes a mi me encanta la laguna yo quiero uno para mí para la laguna yo para mi hija que estudia allá arriba esto ha sido una noticia que ha salido en el periódico yo invito para que lo vea lo que el pueblo es el que manda y lea usted lo que escribe la gente después de las noticias ya van por 40 o 50 y en algunos sitios por más poniéndolos a parir se puede decir y no están poniendo en buen lugar a los buenos funcionarios que tengo muchos en el ayuntamiento y en el juzgado son gente que van a trabajar y no usted está pidiendo una cosa que muchos ni se lo han pedido a usted y ustedes no tienen por qué tener ninguna prebenda para usted no corraje peor y no corraje peor también a dos mujeres que fueron ministras del gobierno de Zapatero una Trinidad Jiménez que ha fichado por la Telefónica por la Compañía Telefónica Nacional Dice que de España con supuesto y a Dona Elena Salgado que empezó consejera de Endesa Compañía Endesa después estuvo en Alberti y ahora que es una de las cosas que hablamos hoy de la pesca pues Dona Elena Salgado en Nueva Pescanova será una rosa será un clave buenas noches muy bien Dora González Ana Mendoza se quedaron sin yo también te quiero porque no hay tiempo es broma Ana Mendoza no un inciso puntualizar que lo de los incentivos de los médicos yo lo he personalizado me pasó a mí yo no voy a decir que todo el mundo es igual porque no ni muchísimo menos todos los médicos que me han atendido afortunadamente tienen una suerte tremenda bueno pues he tenido mala pata y no me gusta personalizar pero últimamente estoy personalizando fíjate lo que me está pasando pero bueno oye no sé si es como una especie de paredón sus ojos están brillantes hoy yo le veo ahora en la mirada igual yo también te quiero lo va a dedicar a la propuesta de los huachinches de la victoria no es broma broma eso sí bueno pues yo también te quiero se lo voy a dar a Dora ¿hoy? sí a Dora yo lo comenté antes por habernos invitado el otro día estuve en San Miguel Labona nunca había estado me ha encantado su pueblo su gente y bueno pues agradezco de aquí de antemano Dora en la invitación que me encantó también para el personal de Iberia que está pasando la huelga ahora que lo están pasando muy mal no piden más dinero solamente piden o sea lo que es la dignidad en el trabajador en unas condiciones tremendas las que están trabajando como las ITV como las ITV lo dije sí se me acató ay Dios pues aquellos peores aquellos tercermundistas es tremendo como las ITV y el yo también el no corras perdón bueno pues se lo voy a dar al carnaval al tremendo olor que hay en Santa Cruz al pis sí pero resulta que claro el problema en las palmas hay carnaval sí claro pero por qué no huele a pis porque ponen cuartos de baño porque ponen baño pero es que usted ha visto los cuartos de baño de las piscas ustedes dirán que no huele a pis vayan vayan no huele a pis baños así de más de 50 metros sobre todo para los chicos la parte de los chicos son containers dentro de containers y una burrada de ellos claro y con en línea con privacidad y tal aquí han puesto 180 pero mi crítica fue porque la parte de orche 180 para cuántas miles de personas pues imagínate toda la gente que va y me parece me estoy alargando mucho con 180 yo creo que entendí 150 pero la parte de orche ¿ustedes salieron los carnavales? ¿perdó? ¿salió algún día los carnavales por la noche? yo salí el martes por la mañana a comprar el periódico y me tuve que devolver a mi casa rapidísimo porque no aguanté el olor yo salí un día el lunes y la verdad es que cuando caminaba por algunos sitios me llegué a plantear el caminar botas de agua dar la vuelta porque era un río y como no tenía claro de lo que era oye es la realidad pero la crítica es porque es que la parte de orche que es la parte de arriba de la calle de la calle en Vendez Núñez no pusieron ni un solo cuarto de baño ni uno y cerraron los que hay en la plaza de Wailer porque dice que son muy caros que son autolimpieza como lo de autocoche lo del autolavado y lo cerraron porque dice que son muy caros y lo presentaron pues mire ponga a alguien usted ahí algún segurita o alguna persona y dice mire pues está haciendo un puesto de trabajo más y usted no corras que es peor a quien perdón al ayuntamiento al ayuntamiento oye como no va a ser vale vale no 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 es que no sabía como dijo a Santa Cruz no 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 es el ayuntamiento pero hoy pasé por orche pero tú que el otro día se lo dijiste a Maite vamos a pasar y no estaba en los cuartos y hoy pasé por orche claro como saqué las fotos en Facebook lo estaba criticando por todos lados hoy había unos cuartos de baño ya no son como los de Gran Canaria los de Las Palmas pero bueno hay cuartos de baño y ve lo de los minutos no no yo acabo rapidito no no ya yo acabo luego me dicen lo de los comedores de inmersión lingüística bueno decían que en verano pero se olvidan que hay unos carnavales los comedores de qué perdón dijo usted los de inmersión lingüística los de verano para los niños bueno pues hay en verano pero claro en navidades no hubo y en carnaval en carnaval tampoco y en semana santa tampoco entonces bueno pues que me expliquen a ver por qué le dan tanta publicidad a verano y el resto del año esos niños no comen bueno pues que me lo expliquen por favor porque no lo entiendo pero miren yo le puedo encargar una cosa antes de Dora darte yo también te quiero no corregir ay bueno y a ti a ti y al canal perdón perdón por dar las gracias por la oportunidad que me dieron el otro día de ser como reportera Anatolia claro por ahí van los tiros fíjense a mí me encantó el reportaje y el trabajo la quería felicitar públicamente es lo que iba a decir ahora mismo le doy las felicidades y la enhorabuena por la iniciativa es más mi encargo iba a ser si le puedo seguir encargando cositas como esa ay yo soy yo encantada la vida tengo una información de Santa Cruz bien apunta a un sitio vale en el que se trabaja muy 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 privado y selecto bueno privado y selecto selecto y privado en el que muchas cosas se pagan en vez usted usted yo le voy a guiar usted me lleva a cabo la investigación bien bien vamos a no levantar la liebre mucho pero bien ¿le parece bien? perfecto vale Dora González bueno pues yo en No Corras Que Es Peor siempre pienso por No Corras Que Es Peor para todos los titrieteros de este país que no solo son los de Carmena que también sino son aquellos que insultan que parodian que critican vamos los malababas y esta gente que siempre está inconforme y desgraciada la vida ya nos cuesta mucho para encima soportar a semejantes personajes que están en todos nuestros entornos y el también te quiero para todos los trabajadores del sector primario y en este momento muy especialmente a los trabajadores del mar aquellos pescadores que están esperando y que los políticos se están riendo esto viene desde la época del señor Arias Cañete ellos lo saben y en este momento creo que están luchando pero creo que es bastante innegociable porque es un acuerdo cerrado y comprometido confiemos que la próxima temporada si aún sobreviven pueden hacer de su trabajo vivir con dignidad madre mía yo soy rápido increíble muchas gracias pues miren Ana Mendoza decirle que San Miguel de Abona tiene una zona y un casco histórico increíble una zona vic bien de interés cultural así que descubrala porque vale la pena se lo digo de corazón miren íbamos a hablar pero no tenemos tiempo estamos lanzadísimos otra vez super pasado de que la gestora canaria de UPyD aún confía en reconducir la situación del partido de aquellos polvos estos lodos recuerden que es el partido que denunció a Canal 4 Tenerife en el periodo electoral donde pudieron tener la posibilidad de participar y expresarse Miguel del Pino candidato por la provincia de Santa Cruz lo hizo directamente pero mire se mandó a mudar pero no es que se mandara a mudar sino que además se ha dado de baja del partido era la persona que reconocía que algunas cosas no se hacían bien y que la verdad que se había sido injusto y tal hombre yo no digo que seamos consecuentes de esto pero tiene guisos esto de ser un partido que desaparece cuando se actúa de esta manera lo digo para unirlo a las nuevas formas de hacer políticas de algunos teniendo en cuenta que tienen gabinetes de comunicación propios y no son capaces ni de poner la dirección de correo electrónico de su líder Albert Rivera concretamente a pesar de tener personal específico para ello hombre acepte las críticas si se equivocan no pasa nada aquí nos equivocamos cada día pero les garantizamos que también intentamos lo intentamos al menos aprender cada día les quería preguntar por la declaración de Mata lo de los 300.000 euros que se pagaron a Urrangarín por la oficina del proyecto del equipo Banesto como digamos que eran su peaje pero bueno son muchas de las cuestiones que se quedan como dicen ahora agüita papá la actualidad da para tanto que a nosotros se nos van los tiempos nosotros concluimos ya el yo el no corrasque es peor el no corrasque es peor se lo vamos a dar bueno no vamos a hacerlo con un sentido correcto el yo también te quiero se lo vamos a dar a la justicia si porque la justicia a pesar de ser lenta tortugas cazando liebres por actuar como se ha actuado en el país pero entre otras cosas porque creemos en la justicia y porque ya se ha admitido a trámite la querella por vía penal que esta empresa lleva a cabo porque lo ha tenido que hacer esta empresa por responsabilidad ante indicios delictivos contra la sociedad la mercantil gigantes televisión S.A. por presentar en un concurso público presuntos documentos falsos ya está admitida la querella trámite y está admitida la declaración del creyente nosotros de los testigos los propios ingenieros que dicen en un acta de manifestaciones notarial que los documentos son no veraz falso y evidentemente el denunciado el denunciado repito por vía penal estamos hablando de una condena que evidentemente podría llevar a cabo una sentencia la justicia a la que tendrá que decirlo los jueces prisión de por medio para que quede claro si alguno tiene algún tipo de duda eso era el no corras que es peor ¿verdad? no, a ver no, era el yo también te quiero el yo también te quiero a la justicia a la justicia el no corras que es peor se lo vamos a dar a la administración al gobierno de Canarias con la que esperamos no tener que llevarlo a la fiscalía nosotros porque una administración cuando tiene conocimiento de un presunto acto delictivo tiene la obligación de llevarlo a fiscalía y desde el 2 de octubre con conocimiento por registro de entrada a la atención del vice consejero de comunicación del gobierno de Canarias José Luis Méndez no han hecho absolutamente nada tiempo de respuesta se les agota y cuando acudan a ahora misma fiscalía lo han hecho tarde se van a tener que sumar a nuestra causa así que al gobierno de Canarias por eso y por fomentar que estas cosas sucedan a pesar de tener conocimiento de lo que estamos hablando y este mensaje a nuestro presidente al presidente de todos los canarios si usted no lo sabe Fernando Clavijo se lo decimos nosotros un concurso público del gobierno de Canarias donde se presentan empresas en igualdad de condiciones para competir se presentaron documentos que tienen indicios delictivos actúe y revise bien todo eso que que se caiga el concurso completo supone dinero para todos los canarios y ya pasó una vez pasó ya una vez nosotros hemos pedido la revisión de oficio y el acto nulo por las pruebas y por la contundencia de las mismas el silencio administrativo de esas licitaciones luego no digan que no tienen conocimiento que no son responsables que no saben nada errores gravísimos y ya pasaron en otras comunidades autónomas con las mismas firmas las mismas representaciones el mismo buffet de abogados 10 y Romeo y los mismos ingenieros la diferencia es que allí se actuó y se les evaluó con un cero porque no se puede falsificar lo que el resto de empresas elaboran trabajan y ponen en marcha simplemente eso señores con esto concluimos este no corrasque es peor del 11 de febrero del 2016 esperando haber compartido un ratito del tiempo de ustedes mantenerles informados entretenidos echarse unas risas con lo de los pollos de la victoria y miren vamos a poner el himno de Canarias si lo tienen allí porque hoy concluimos este programa por esos mensajes de felicitación que nos han trasladado por ese gesto con Canarias y hoy acabamos con la cabecera hasta el copyright que nos vayamos y puedan disfrutar del panorama en primera persona porque Fermín Correa viene a continuación con Atumba Abierta y Juan Carlos Castañeda a contar su visión de los hechos y de lo que sucedió en ese ayuntamiento y créanme créanme tendrá mucha tela don Pedro que cortar desde el humor la crítica y este ratito que trabajamos por y para ustedes nos despedimos esperemos esperemos hasta la próxima semana y no lo digo por esta casa lo digo porque algunos las críticas las encajan mal y yo espero poder seguir manteniendo la cabeza sobre los hombros señores un besito enorme y hasta la próxima semana esta es la tierra amada mis islas ganarias como un solo ser nunca soñarán un rumor de paz sobre el ángel Amén.